La prensa ya conocía que había esa situación hacia el mundo que estaban esperándolo en la Fiscalía. Este era en el ambiente de un reportaje de Beatriz Adrián, que estaba frente a la Fiscalía. Dale audio ambiente. Eso es, esperando a Edmundo González, periodista, etc. Bien. La gran pregunta, ¿por qué el candidato ganador de las elecciones Edmundo González Urrutia no asiste? Se lo preguntamos al doctor Perkin Rocha, abogado especialista en Derecho Público y Procesal. Buenos días, doctor. ¿Por qué Edmundo González Urrutia no asiste? Buenos días, Leopoldo. Bueno, me corresponde simplemente, por respecto a la posición que ha hecho el señor Edmundo González Urrutia, agregar a las circunstancias que él ha mencionado, que guarda relación con la insistencia en una verificación internacional de las actas, que ese es el detalle, que ese es el punto, hablar sobre la inexistencia en Venezuela de una institucionalidad que imparcialmente pueda resolver los problemas que hoy genera el conflicto político venezolano, donde un sector tenemos las pruebas de la verdad y otro sector, simplemente, para decirlo en palabras que todo el mundo comprenda, se niega a reconocer la verdad. Ese es el punto fundamental que hay que aclarar en este momento en el país. Y todo lo que de ahí se ha desprendido es absolutamente, digamos, secundario. Se ha abierto un procedimiento, una investigación penal, la ha hecho el Ministerio Público, en condiciones a las cuales ya nos tiene acostumbrado, imputa, califica sin procedimiento previamente a una investigación a los que él llama a esa averiguación y pretende el Ministerio Público que atiendan ese llamado, porque si no, él considera que es un desacate. Es decir, viola la norma procesal que establece los requisitos para hacer esos llamados y pretende que las personas que vayan, vayan ya con una imputación de hecho sin prueba alguna de lo que está estableciendo. Evidentemente, el señor Edmundo González Urrutia no se va a prestar para esa tergiversación del derecho procesal, en este caso penal, no se va a prestar a un circo que probablemente le tenga armado el Ministerio Público y va al núcleo del planteamiento. El núcleo del planteamiento es que se establezca en Venezuela una instancia de mediación con carácter internacional donde nuestras pruebas puedan ser cotejadas con las pruebas que dice tener tanto el oficialismo como el CNE. Y son pruebas las nuestras auténticas y fiderignas y ameritan de alguna manera que sean evaluadas. Ahora, resulta que estamos en un círculo vicioso, porque la Fiscalía va a seguir citando ¿podría en un momento determinado ir y arrestar a Edmundo González Urrutia por haberse negado a estar presente en la citación? En este momento tenemos personas inocentes, doblemente inocentes, primero porque sabemos que no han estado incursas en delitos y en segundo lugar porque en Venezuela todavía hay una presunción de inocencia y sin embargo están detenidas, encarceladas, en sitios de reclusión, donde a veces no tienen ni siquiera contacto físico con sus familiares y ninguno de los casos tienen defensa jurídica. La respuesta a lo que tú estás, a lo que usted está señalando, ciudadano, es cualquier cosa puede ocurrir en una situación donde ha sido calificada previamente de una práctica de terrorismo de Estado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Venezuela se está desarrollando en este momento una actividad represiva contra todo aquel que manifieste directa o indirectamente disidencia política de lo que significa el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, dentro de ese esquema absolutamente apartado del derecho, cualquier cosa puede ocurrir y cualquier riesgo se está corriendo. Es el momento, en definitiva, de que las personas que crean en la democracia y crean en los valores republicanos que han dado un paso hacia adelante, dando su cara, su rostro y su voz por buscar un cambio político en el país pues decidan si vamos a seguir con esto coherentemente con lo que hemos dicho o vamos a huir. En Venezuela nadie está huyendo de los liderazgos políticos que han dado la cara y el señor El Mundo González Urrutia ha demostrado que en este momento en que se le ha pedido entereza y firmeza, ha dado el rostro, ha dado su voz y ha dado la palabra de aliento para continuar en esta lucha que no me encuentro otro calificativo que una lucha ciudadana por el rescate de la república. Ahora, la gran mayoría de los países del sistema interamericano y de otros países europeos fundamentalmente han reconocido a El Mundo González como el presidente. O sea, prácticamente un pequeño detalle, un alpervio, un adjetivo, pero en líneas generales cuenta con más del 80% de reconocimiento. ¿Puede en el siglo que estamos, donde se supone que estamos bajo el imperio de la ley, encapricharse un personaje y decir de aquí no me sacan más? ¿Y en virtud de qué? Bueno, lo que decía Luis Cataorce, el Estado soy yo. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, los tristes expedientes de una conducta como esa están muy cerca de nosotros, en Cuba y en Nicaragua. ¿Tiene Venezuela las condiciones para que eso ocurra? Yo sé que muchos que están en otras fronteras, en otros países, me van a responder que si yo pienso que no tiene Venezuela esas condiciones, pues bueno, que me vea en el reflejo de esos dos países. Es decir, para analizarlo muy rápidamente, no es solo exclusivo la fuerza internacional en la convicción de que un país como Nicaragua, Cuba y ahora Venezuela busque un derrotero democrático. Esa presión es necesaria, pero si esa presión no está conectada con la fuerza interna, con la ciudadanía, que pueda de alguna manera entender el momento que vivimos frente a lo que estamos, digamos, luchando, las condiciones contra las cuales estamos luchando, y entender que nos asiste la verdad, no solo porque está en las leyes, sino porque ahora lo tenemos en un documento público administrativo, fiaciente como son las actas electorales, cosa que nos hace distinto al pasado, si nosotros entendemos que tenemos la fuerza internacional para presionar la convicción de que ganamos, y tenemos la fuerza interna en cuanto a la conciencia ciudadana de que tenemos por primera vez, no solo la sensación de habernos visto en la calle el 28 de julio, sino las pruebas, el título jurídico del cual emana un encargo político, yo creo que estamos en condiciones muy distintas a las que pudo haber estado en un pasado Cuba y Nicaragua. Venezuela en este momento se encuentra en una situación absolutamente incomparable con lo que han sido esas circunstancias, y la pregunta es, frente a esas evidencias nacionales, que es la convicción de los ciudadanos de que decidimos un cambio, y la presión internacional, donde cada vez más aliados del régimen están dándonos la razón de que debemos buscar una instancia internacional donde cotejar las pruebas y lograr un acuerdo, yo debo decir... Doctor, perdone que lo interrumpa porque tengo que ir al corte, pero le dejo una pregunta en el aire para el regreso, puede ser ahora imputado por desacato y a continuación llevado preso, breve pausa al regreso Perkin Rocha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.